Hola chicos y hoy vamos a jugar este juego pro que se llama War Games Ok, vamos a entrar Wow, está bien pro el videojuego You can count on me Lock and load it Go, go, go I ain't got time to bleed Let's rock Ding-a-doo Me encantó No, te encantó Solo el video No, es el video, es el videojuego Sí, es video del videojuego Pero no estoy en Google Ok chicos, seguimos con el video para YouTube Ok, vamos Descargando datos del juego Ok chicos Vamos, go, 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 go Que cargue, que cargue por favor Ok chicos Ok Vamos chicos Vamos Por favor que me cargue Por favor que me cargue chicos Un buen chico Esperen Esperen Bien, ¿no? para grabar y como enseñe el escenario el escenario el escenario y como voy a enseñar mas yo no se tengo el escenario el escenario el escenario que le pasa Bienvenidos a Shadowgun Wargames Antes de entrar en la batalla, vamos a través de las básicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 12 13 14 15 15 15 15 16 15 16 16 17 18 18 19 19 19 19 20 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yippee-ki-yay! ¡Heh! ¡The sheriff is back in town! ¡Yippee-ki-yay! ¡Take that! ¡Victory! ¡Gottam! ¡What a flawless fight! ¡Gottam! ¡Gottam! ¡Yippee-ki-yay!